Bien, buenas tardes y bienvenidos al Centro de la Comunicación Jesús Armida. Volvemos a tener la alegría y el placer de contar con un magnífico periodista que presenta su obra en un libro. Una obra que simplemente intenta reflejar el esfuerzo que él ha realizado como profesional para contar durante los últimos años, desde el año 1995, todo lo que ha ocurrido en Nerva. Yo creo que Juan Antonio Hipólito es un referente periodístico, un referente para los que seguimos el periodismo fuera de Huelva, porque seguimos el periodismo y la información en la provincia, y yo creo que sin el trabajo que él realiza desde su medio de comunicación, pues no hubiésemos tenido la conciencia que tenemos sobre la realidad de la cuenca minera. Yo veo aquí a algunos amigos y conocidos con los que yo he tenido oportunidad en todos mis años de trabajo de encontrarme en Nerva y seguir muchas veces las situaciones que allí se me ha habido, buenas y malas, ha habido de todo. Y, por tanto, yo les agradezco que estén en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida. En nombre de este centro yo les saludo, les recuerdo que este es un centro dedicado a contar la comunicación, a crear conciencia sobre la importancia del periodismo y a reivindicar y dar a conocer también, que parece mentira, pero todavía es preciso, la figura de Jesús Hermida. Alguien que nació en Huelva, en Huelva, no en otro sitio, en Huelva, y que quería terminar sus últimos días aquí y que, lamentablemente, pues la vida le sorprendió con una muerte demasiado prematura en apenas tres días y no pudo cumplir su sueño. Esta es una forma de cumplir el sueño de Jesús Hermida, de que vuelva a su tierra y de que esté aquí. Y también es una forma de que, en un espacio único en España, y uno de los tres que en Europa se dedican a contar la comunicación, podamos ayudar a que hoy manejemos mejor con esta avalancha que tenemos de comunicación que a veces nos aturde y a veces nos impide tener una noción real de lo que está pasando en el mundo. Es curioso, ¿no? Pero en este momento hay unos movimientos perfectamente reconocidos en el mundo en el que es clarísimo que nosotros, los usuarios de las redes, los usuarios de los medios de comunicación, nos hemos convertido en el producto. Se fabrica información, se multiplica la forma de que nos comuniquemos y, a última hora, lo que están haciendo es intentar dirigirnos, intentar que no tengamos criterio, intentar que pensemos mientras menos mejor y que, si es posible, pasemos superficialmente por encima de los contenidos. Yo les invito a que, quiero aprovechar aquí esto, porque además con Juan Antonio Hipólito, pues yo creo que es un momento importante y bueno al hacerlo, porque él lo tiene clarísimo también, quiero que ustedes tomen conciencia de algo importante. Está creciendo con demasiada rapidez un concepto. Confundimos comunicarnos con informarnos, confundimos medios de comunicación con herramientas de comunicación. Nos debemos informar por los medios de comunicación, con un sentido muy crítico, porque todos los medios de comunicación tenemos problemas y tenemos presiones ideológicas, económicas, de todo tipo. Pero, sobre todo, tenemos que saber que en los medios de comunicación está la información, no está en Twitter, no está en Facebook, no está en Instagram. Ahí está la comunicación. Ahí está la comunicación, no está la información. Por tanto, tenemos que mirar a los medios de comunicación. Yo les invito también a que vayan al kiosco. Dicen que hoy comprar un periódico es un gesto de románticos. Yo creo que no. Yo reivindico que el papel no desaparezca, que utilicemos las nuevas herramientas que tenemos, pero que el papel siga existiendo. Y que, por supuesto, ustedes tengan un sentido crítico y profundicen en los contenidos, no pasen por encima. Hoy ya el titular más usado en un medio de comunicación en Internet es vea qué ha ocurrido y usted entra a ver de qué te quieren hablar y con esto, así usted, pues, simplemente se convierte en producto, consume ese medio, da publicidad y le da influencia. Trabajen un poquito sabiendo dónde nos estamos moviendo y, sobre todo, exíjanse ustedes mismos estar informados y no simplemente comunicados. Por tanto, en el centro de comunicación trabajamos mucho en esto y les invito a que un día vengan tranquilamente a verlo porque con esto también queremos demostrar que hoy un medio de comunicación no es un móvil. No se puede hacer un programa de televisión con un móvil, un periódico, una emisora de radio, y la gente lo cree. No es así. La comunicación, el periodismo, la información, es un mundo hecho por profesionales como una tecnología muy importante. Aquí están las raíces, aquí están los principios y aquí está la base. Y algo fundamental, han cambiado las herramientas, pero el periodismo no ha cambiado. Por tanto, yo reivindico que el periodismo siga conservando su esencia. El periodismo no debe ser más que contar lo que ocurre a los ciudadanos. Nuestro jefe es el ciudadano, el empresario que tiene el medio de comunicación o tiene beneficio por nuestro trabajo. Por tanto, es en el ciudadano donde está la raíz de la información y es al ciudadano al que tenemos que dirigir lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo. Por tanto, en esto estamos trabajando mucho e incluso estamos, lamentablemente y afortunadamente también, ayudando a que en los institutos, en los centros de formación donde se da eso que se llama MECO, que es medios de comunicación, los propios profesores lo tengan claro. Porque a veces uno encuentra enseñanzas sobre comunicación que dejan mucho que desear y ayudan a que tengamos la confusión y agredimiento del que tenemos ahora, del que no somos conscientes. Así que yo agradezco mucho a Juan Antonio Hipólito que haya elegido el Centro de la Comunicación de su Hermida para presentar otro libro suyo. El año pasado ya presentó otra obra y en esto, pues yo creo que resume muchísimo esfuerzo, muchísimo interés y muchísima objetividad a la hora de contar las cosas. Nerva, yo creo que si Juan Antonio Hipólito hubiese sido algo más desconocido para nosotros. Así que le agradezco mucho el esfuerzo que está haciendo. Agradezco que el alcalde venga a estar con él y eso, por supuesto, a un compañero al que le tengo mucho respeto, que es Eduardo Subrañez, que también está aquí para avalar la calidad del trabajo de Juan Antonio Hipólito que resume en esta obra que les invito a leer detenidamente. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por asistir. Gracias a Juan Antonio Hipólito por invitarme a que esté aquí en la presentación de este magnífico libro sobre las crónicas de Nerva. Son 25 años contados con su visión, con la visión de un periodista sobre lo que ocurre no solo en Nerva, sino en la cuenca minera. Y sobre todo, para mí, el mayor valor de todo esto es que para mí esto es periodismo porque al final se cuenta sin tendencia y sin líneas editoriales que le marquen qué es lo que tiene que decir, sino lo que acaba de decir Rafael, que lo que dice al final o lo que nos cuenta al final es lo que pasa, que es lo que tiene que ser el periodismo y lo que tiene que ser la información. Porque lo demás puede ser, como ha dicho Rafael, pues intentar vendernos la moto, dirigirnos o al final hacernos que pensemos de una determinada manera cuando a lo mejor no es cierto lo que nos están diciendo. Y para mí, aparte de todo esto, es una gran alegría ver a gente que se ha desplazado desde Nerva, ver al anterior alcalde por aquí y también a gente que, bueno, que siguen teniendo a Nerva en su corazón, pero llevan ya bastantes años por aquí, por Huelva. Y para mí es una gran alegría que al final nos juntemos todos para ver la presentación de tu libro, Juan Antonio, que al final esto es, pues, al final es la historia de Nerva en estos últimos 25 años, contada desde el punto de vista periodístico. Y hay cosas que, bueno, que pueden ser que suenen antiguas, pero hay cosas que siguen estando muy vigentes y que probablemente nos den para muchas más crónicas de aquí a poco. Y, por ejemplo, me refiero al tema del famoso vertedero, que están aquí y que probablemente nos vayan a dar, porque, bueno, estamos inmersos ahora en otra fase en la que yo creo que, ya lo dije, en el discurso mío institucional de la Villa, creo que se está equivocando por completo la empresa cómo se está comportando con el pueblo de Nerva y yo, desde luego, creo que los nervenses y yo a la cabeza no se lo vamos a consentir. Así que seguramente darán para más. Y yo, que no quiero, evidentemente, ser el protagonista de nada, porque simplemente vengo a agradecer a Juan Antonio Hipólito el que haya escrito este magnífico libro y nos lo haya, al final, regalado a todos. El trabajo hecho desde un medio público en un municipio no muy grande, con unos medios escasos, pero que apostamos por este tipo de servicios públicos, porque, al final, esto es un servicio público que se le presta a toda la ciudadanía. Y que hay muchas veces que todos lo miramos desde el prisma economicista de las cosas y no lo miramos desde lo que tiene que ser de que, al final, el valor no solamente es el económico, sino, en este caso, el de que estemos todos informados, que es uno de los derechos que los ciudadanos tenemos. Yo, desde luego, seguiremos, mientras esté, seguiré apostando, como no puede ser de otra manera, porque el medio siga y que siga siendo público, aunque nos cueste bastante trabajo la cuestión, porque no son los mejores tiempos para financiar lo público, pero que ahí estemos. Muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, por supuesto, a los responsables del Centro de Comunicación Jesús Hermida por acogernos. Y, por supuesto, como lo dice, yo también creo que sin las crónicas de Juan Antonio Hipólito quizás no se hubieran conocido tantas cosas de Nerva. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a Rafa Terán por acogernos en esta casa nuestra, la que le ha hecho mucho esfuerzo, mucho cariño, y esto es una ilusión, bien frente al maestro Jesús Hermida. Un saludo al señor alcalde, que tengo la satisfacción de participar con él en este acto. Y a Hipólito. Hipólito, más que Juan Antonio, a nosotros es Hipólito. ¿Qué llamo Hipólito? ¿Qué quiere Hipólito? Venga. Yo quiero contaros lo que vivimos nosotros en el día a día de una redacción con un corresponsal. Nosotros estamos aquí en la capital. Bueno, puede haber un corresponsal en Corrales, pero otro puede estar en Nerva, otro un poquito más lejos, en Aracenas o en cualquier otro sitio. Entonces, eso en el tiempo va creando lazos. Es una satisfacción. Y a mí me gustaría hablaros de ese vínculo que tenemos nosotros desde la buena información, pues con todos nuestros compañeros corresponsales, que intentamos tratarlo lo mejor posible, no maltratarlo, porque, bueno, ellos están ahí y nosotros estamos aquí, nosotros estamos más tiempo que lo que ellos tienen que dedicar a ese esfuerzo. Y me gustaría hablaros cosas como, bueno, porque Hipólito nos trae 25 años de Huelva, nosotros, yo os traigo 40 años de Huelva Información. Y en este tiempo, para mí, aparte de periodismo, es un tiempo entrañable, porque conoces a personas. Y a mí me gustaría cosas que, bueno, pues que hoy en día, pues a lo mejor no nos damos cuenta cómo han ido pasando este tiempo y nos hemos encontrado que al principio los corresponsables nos mandaban sus crónicas en unas cartas escritas a máquina, esas que tiene tú ahí, Rafa. Después con, que había que corregirla, había que picarla, había un departamento de edición. Después nos encontramos con, que la noticia más rápida había que cogerla por teléfono, eso era para los domingos, para los partidos de fútbol. Allí estaban los chavales de deporte que tenían teléfono y tenían un cacharro así, para hacer esto y para poder picar, ¿no? Después hemos avanzado y llegó el correo electrónico, llegó el WhatsApp y llegó los grupos de WhatsApp que estábamos todos los momentos y un corresponsal en un teléfono. En cada momento estaba sonando, eso es una alegría, no vayáis a creer, porque no es fácil tener un equipo tan amplio de colaboradores. Entonces, para nosotros es importante porque el corresponsal es alguien comprometido, y aquí hay que tener el caso de Hipólito todavía es un poco más, porque como todos sabéis, está en la radio y es una persona más metida todavía, que le diga muchísimo más, pero Hipólito sabe de lo que es tener a gente que a lo mejor no es periodista, o sea, ni ha sido periodista, a lo mejor hemos tenido la suerte de tener un maestro escuela, pero también hemos tenido a lo mejor algún conserje del ayuntamiento de un pueblo que se ha convertido en corresponsal, digo, en profesiones tan distintas, tan respetables, pero sobre todo lo que quiero destacar es el interés en la gente del pueblo, en hablar de su pueblo, y generalmente bien, porque muchas veces le decimos al corresponsal, hombre, pincha un poquito, saca un poquito de no sin hacer sangre, pero son gente que nos vende más allá, saca a su pueblo, en este caso Nerva, la cuenca, de ahí, que está muy bien, nos la enseña a Huelva y a todos los pueblos, pone en valor la economía, la cultura, su historia, su fiesta, su romería, e invita a la gente a que ese movimiento que hacemos, que gracias en el periódico, conseguimos de que la provincia se mueva sobre ella misma, si no estaría de alguna manera pues ancla. Pero, bueno, hablamos muchas veces y cuando vemos en la tele los periodistas, vemos al periodista, al corresponsal como una figura así, bueno, menor y tal, y vemos a un gran, a grandes periodistas, bueno, periodistas que están en la lejanía, en guerras, en historia, pero nosotros sabemos de cuál es el combate que tiene un corresponsal del día a día, el corresponsal tiene que salir muchas veces con casco y armadura, porque claro, el corresponsal no solo nos ha contado lo bonito que es en el pueblo, lo amable, lo que a lo mejor en determinado momento le gusta escuchar, señor alcalde, o al señor de la esquina del bar, él ha hablado a lo mejor en algún momento de las necesidades que tiene el pueblo, de que la calle está mal, hombre, es que hemos arreglado la de enfrente, sí, pero esta está mal, es que la fuente, es que la necesidad, es que yo quiero una biblioteca, hombre, es que hemos llevado más libros, no, no, pero es que nos hace falta una nueva, entonces, claro, eso cuando se dice a lo mejor en el pueblo, en el bar, en la Casa de la Cultura, en una tertulia, vale, pero cuando eso lo vemos así, en letras gordas, 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 en letras negras, en el periódico, bueno, pues ya las cosas cambian, y eso es algo que le tenemos que agradecer al corresponsal, no solo nosotros desde aquí, desde el periódico, porque hace grande al periódico, sino la gente de su pueblo, de su sitio, de su lugar, le tiene que agradecer, y yo sé que no es fácil, porque si para nosotros aquí en Huelva, que también es una ciudad pequeña, pero bueno, cuando hay muchas letras gordas, negras en la portada del periódico, pues hay algún día que, bueno, pues a lo mejor nos vamos al bar de la esquina a tomarnos un café, pero sabemos que esa es nuestra obligación y ese es nuestro deber de estar ahí. Deciros también que para nosotros en el periódico hay una satisfacción muy grande, eso lo saben mis compañeros que están aquí, está Juano, está Josué, que nos está haciendo fotos, que le damos la paliza también a los fotógrafos, nuestro corresponsal también son fotógrafos, y bueno, nos mandan fotos, nos mandan vídeos, y ahora con las redes sociales tiene que estar al minuto, y muchas veces ya llega un momento que le agobiamos demasiado, pero para nosotros es algo importante, como digo, nosotros formamos una, creo que formamos al final una gran familia, porque nos preocupa más allá de la crónica, nos preocupa la persona, cuidarlo y que esté cuidado también en su pueblo, y deciros también una cosa de nuestro periódico, y es que en Google Información no somos un periódico capitalino, nosotros somos más un periódico provincial, y eso que quiere decir que nos hemos preocupado siempre, siempre de tener una buena red de colaboradores, de corresponsales, que no siempre es fácil, no siempre tienes tú una persona dispuesta a que en su pueblo esté en la mirada de todo el mundo, que se lleven todos los tiros, pero sabe que está haciendo, insisto, algo bueno y algo bonito para su pueblo, y algo bueno es este libro, he hablado muchas veces de la hemeroteca, a mí eso cuando te llegan y te salen, y generalmente lo ves en debates de tertulias y cosas, y en la tele, no, ahí está la hemeroteca, pero la hemeroteca, ¿qué es? La hemeroteca es un conjunto de periódicos, y ahora, bueno, que tenemos nosotros, que es precioso allí en la sala, que él conoce en la sala del periódico, y están todos los tomos, eso para nosotros es como, bueno, si me voy a permitir, como el trofeo de la vida del día a día, los que sentimos el periódico nos emociona ver eso, lo mismo que Rafa se emociona ver con los micrófonos, algunas cosas, pero si eso no se mueve, eso está ahí en la librería, hace falta, con el tiempo, revisar, autorrevisarnos nosotros mismos, los periodistas, lo que hemos escrito, lo que podemos aprender sobre nosotros, donde había una crónica, oye, esta crónica fue fantástica, la vuelta que dio la gente lo contenta que estuviera, pero sobre todo, como decía el alcalde, hay muchos temas que son de rabiosa actualidad, algunos de ellos, desgraciadamente, todavía de actualidad, y el pueblo, pues va a tener, pues, un referente, a ver, permití decirlo coloquialmente, un cacho de la historia de Nerva y su entorno, de su comarca, y eso es importante, esto queda, y esto puedo asegurar que para quienes nos gusta el papel impreso, Hipólito tiene la doble pertiente, la radio y el papel, a los que nos gusta el papel impreso, pues, esto es un gustazo hoy, estar aquí presentando un libro, que es como decía Rafa, Terán, periodismo no es cualquier cosa, el periodismo es hacer la crónica, periodistas son nuestros corresponsales, que aún sin haber pasado por una universidad, han pasado por la universidad de su pueblo, de su gente, de saber contar cosas, y aquí está, aquí va a quedar para el tiempo, pero no va a quedar por un tiempo pretérito, sino para un tiempo presente, y después ha tenido el gusto y la dedicación de, bueno, poder ofrecérnoslo temáticamente, no solo para hacerlo más amable, más cercano, sino para hacerlo más útil. Bueno, yo no quiero soltar más historias, porque el que viene a hablar de su libro es Hipólito, no yo, pero sí insistir en que para nosotros, para el periódico, para Buena Información, para Juano, que está ahí, se nos ha puesto ahí el último, Juano está ahí el último, pero es el primero que está aquí, porque le dedica unas entrañables palabras a Hipólito, como responsable ahora mismo del periódico, yo felicitaros, y felicitarnos todos, y bueno, yo ya he visto que lo tengo dedicado, y tendrá un buen sitio, entre todos mis papeles del periódico, que no son pocos. Enhorabuena, y muchas gracias por habernos hecho este regalo. Bueno, después de esta clase magistral del amigo Subraña, del maestro Subraña, ve qué digo yo, algo se me ocurría. Bueno, las primeras palabras que quiero decir hoy en esta mesa, van para Ana. Este libro está dedicado a mi mujer, que hoy me acompaña, mi mujer es muy complicado que me acompañe en un acto por su trabajo, porque, en fin, es complicado que esté a mi lado en ocasiones como esta, pero le agradezco, y tú lo sabes, su infinita paciencia y su apoyo incondicional, y por eso se lo dedico a ella, al igual que a mis padres, porque son espejos donde mirarme toda la vida, ¿no? Mi madre, llena de generosidad y de bondad, y mi padre de honestidad y de honradez. Pero es un libro que está dedicado muy especialmente a Ana, a Ana Vives, a nuestra querida Ana Vives, porque hace un año, no sé si Rafael Terán, el alcalde también se acordará, estaba allí en esa esquina donde ahora está mi amigo Rafa, y cuando terminábamos de presentar el libro de la radio, me atrevía a decirle, bueno, Ana, cumplo 25 años como responsal, sería un buen momento para hacer un periódico con todas las crónicas, que hemos contado muchísimas cosas de la comarca, y, bueno, ella mostró desde ese instante su apoyo incondicional a la idea. Después, desgraciadamente, pasan los días, las semanas, los meses, y se nos viene el tiempo encima, y cuando le digo que cuento con su prólogo, me abre su corazón, me dice que encantada, que cuente con él, pero no llega tiempo, ¿no? Así que por eso le dedico muy especialmente este libro a ella y al prólogo que nunca pudo ser, que después el testigo lo ha recogido Juan y lo ha recogido de una manera magistral, director, con el que yo creo que Ana estaría, bueno, muy contenta y petónica. Estaría, porque sabemos que todos la llevamos en el corazón, y yo aquí la siento a ella, como la podemos sentir también todos nosotros, ¿no? Mira, es un placer compartir este momento con todos los amigos de Nerva, que viven en Huelva, con amigos de la profesión, y voy a empezar con los agradecimientos, que la lista es de AUPA, ¿eh? Y también al amigo Terán, a Rafael Terán, al maestro Terán, al alma mater de este centro, por abrirme de nuevo las puertas de este Templo de la Comunicación Onubense. Rafael, no sabes cuánto te lo agradezco de corazón con mi debut literario el año pasado y con este nuevo libro. Muchísimas gracias, Rafael, yo estoy encantado, disfruto cada vez que vengo aquí, y si es para presentar un libro, pues doblemente emocionado y satisfecho. Así que muchas gracias, Rafael, por abrirme de nuevo las puertas. A Huelva Información, por confiar tantísimos años en mí, a lo largo de todos estos años he conocido a gente muy valiosa en todos los departamentos, ¿eh? No solamente periodistas, sino también en el área de la publicidad, en el área de administración. No quiero mencionar a nadie porque sería muy injusto que me dejara alguien atrás en el libro. En la introducción me he atrevido incluso a dar algunos nombres, pero después casi que me he arrepentido por miedo a haberme olvidado de alguien, ¿no? Al maestro Subraño, por supuesto, para que esté aquí y nos haya dado esa clase magistral. Y al amigo Javier Chaparro, que estará con nosotros en Nerva. La próxima semana, el día 14, estará con nosotros en Nerva. Quiero agradecer también el apoyo de la Fundación Atalaya Riotinto por patrocinar este libro y desde luego el impulso decidido de mi ayuntamiento y de mi alcalde, que no lo dudó un solo instante cuando se lo propuse porque supo ver la visión de contenido que tiene el libro y de memoria impresa, como decía Subraña, que quedará para la posteridad. A Calderón Estudios, porque el diseño y la maquintación han sido, bueno, pues de lujo, como podéis comprobar, ¿no? Ellos tuvieron la idea de hacer un A4 para que se pudieran leer las crónicas, tal y como se publicaron en su día, con una guía, una pequeña introducción, y después te lleva a la crónica para que tú sigas ampliando la información, con esta torre de Nerva hecha en papel, bueno, el diseño y la maquintación, ya lo veis, es un gustazo contar con ellos de nuevo en este libro. A la editorial Niebla, a Rafa, donde anda Rafa, por hacer de productor del libro, ha sido un honor, desde luego, ponerme en tus manos otra vez. El libro ya está también en internet, en la editorial Niebla lo podéis adquirir y aquí quiero hacer un inciso porque este libro no se ha hecho para ganar el dinero, ojo, yo no me llevo bien lo saber alcalde un céntimo, como tampoco me lo llevé desde la radio y se hace, si se le pone un coste simplemente para, bueno, para intentar salir a coste cero, pero nada más. Así que el libro ya está a vuestra disposición en la editorial Niebla y la semana que viene ya lo tendremos en las librerías de nuestra localidad y en la Concejalía de Cultura. Álex, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que lo estás pasando regular y me da mucha alegría verte aquí detrás de la cámara porque gracias a ti nuestros vecinos, nervenses repartidos por el mundo verán este acto a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, ya voy, me he enrollado demasiado en la introducción. El libro es el resultado de 25 años de trabajos periodísticos tanto en Vuelo Información como en Odiel. Yo también estuve en Odiel poquito tiempo. De Vuelo Información me fichó el amigo Siles cuando se fue a dirigir el Odiel. Lo que pasa es que a los cuatro años ya me he recuperado Javier Chaparro para Vuelo Información. Es el periódico de toda mi vida y estoy encantado de pertenecer a esta familia. El lector va a poder encontrar en este libro como decía el amigo Surañe una sección de noticias, reportajes, entrevistas a través de diferentes secciones. La selección ha sido muy cuidada porque os podéis imaginar en 25 años la de crónica que ha escrito uno. O sea, son miles de crónica y la hemos ceñido a unas 300. No llegan a 300. o sea, que es una selección muy elegida con lupa. El libro también pone en valor el periodismo de proximidad al que hacía alusión Surañe, el trabajo como corresponsal de provincias. Y aquí me quiero detener porque el otro día vi en el Twitter del director de Vuelve a Información de Juanum que había retituado una entrevista que le hacían al presidente del grupo Yolid a José Yolid en el Heraldo de Aragón en el que decía la información local no es prescindible. En eso le va al ciudadano su calidad de vida y no puedo estar más de acuerdo con eso. O sea, que le acabó. Es así, ¿no? Y comentaba que quién le va a contar mejor a los gaditanos a través del diario Cádiz el carnaval de Cádiz que los corresponsales que tienen en la ciudad, ¿no? O quién le iba a contar mejor a los sevillanos la Semana Santa de Sevilla a través del diario de Sevilla, ¿no? Y yo leía eso y decía pues es que es así. O sea, ¿a quién le va a contar mejor lo que sucede en la cuenca minera a los onubenses, a los vecinos de la cuenca minera y a los onubenses que los que estamos allí a pie de Tajo, ¿no? O sea, no podía estar más de acuerdo con él, ¿no? El trabajo del corresponsal de Pueblo es un trabajo complicado, ¿eh? Complicado. Sobre todo cuando, como decía Eduardo, publicas cosas que no gustan a la gente. No todo el mundo comprende eso. Hay gente que sí, que lo entiende, que es empática y que se pone en tu lugar. Y es que uno tiene que ser honesto consigo mismo y con la profesión. Y no siempre se publican cosas que agradan. estamos para las buenas y para las malas, para las duras y para las maduras, ¿no? Y me da pena, ¿no? Me da pena que eso no lo llegue a entender toda la gente, ¿no? Muchas veces cuando se han complicado, en fin, artículos complicados, ¿no? Sucesos trágicos. Pues me he encontrado con vecinos por la calle que me han dicho pero hombre, ¿cómo se te ocurre publicar eso en el periódico? Pues es que es así, es que estoy para eso, para lo bueno y para lo malo, es que hay que publicarlo, ¿no? El libro, sin querer pretenderlo, también es un libro de historia. En él se refleja todo el tejido asociativo de nuestro municipio, los protagonistas políticos, sindicales, los personajes populares, el ciudadano de pie que ha sido testigo, al igual que yo, en estos 25 años de todo lo que ha pasado por Nerva, que es muchísimo como podéis comprobar en estas más de 400 páginas. Yo tenía por aquí también apuntado los recuerdos que tú has comentado de cuando se enviaban las crónicas, en cartas y demás, a mí eso no me pilló, lo de la carta no me pilló, pero sí me pilló lo del FAS, sí me pilló lo de enviar la foto en la camioneta, en el autobús de las dos de la tarde, eso me lo enseñó mi amigo Aragón. Aragón, ¿y cómo hago para pasarle la fotografía al periódico? Me dice, ¿eso se lo das al del autobús? Le da, yo no sé cuántos eran antes, no me acuerdo, le dábamos una propina y el hombre lo traía a Huelva y en la parada de Huelva ya le estaba esperando un compañero del periódico para coger la foto y llevársela, ¿no? Hoy ya todo se hace prácticamente con un móvil, Eduardo, con un smartphone ya prácticamente, si dominan las redes sociales, prácticamente ahí lo haces todo al minuto y antes tenía que pasar un día, incluso dos, para ver la crónica en el periódico lo que hemos avanzado, lo que se ha avanzado en esta revolución tecnológica, pero yo también quiero ser nostálgico y a mí me gusta también lo impreso. Dice un amigo mío que lo negro sobre el blanco en papel perdurará más en el tiempo seguramente que todo lo que se esté volcando hoy en las redes sociales, en internet, en el otro día hubo un apagón mundial de Facebook, WhatsApp, Instagram durante horas, ¿no? esto está aquí y ya va a estar para siempre, ¿no? Y es una fuente de consulta, de conocimiento a donde acudir para consultar cualquier cosa ocurrida en Nerva en los últimos 25 años, ¿no? Y a lo largo de estos 25 años pues he cubierto todo tipo de acontecimientos. He visto nacer y desaparecer partidos políticos, cambiar alcaldes, he visto caer en saco roto promesas, que cuando uno lo hace con el tiempo dice han pasado 20 años y todavía no se ha hecho esto que se decía que se iba a hacer, ¿sabes? He asistido al hundimiento y al resurgimiento de la minería de la comarca, enviado crónica bajando a la mina, al interior de la mina, caminando con los mineros hasta Sevilla días y días. Recuerdo una anécdota también en el Garrobo cuando aquella manifestación, o sea, maratón a pie que hace 20 años el año que viene, en el Garrobo yo iba haciendo fotos, ya por aquel entonces ya había cámaras digitales, pero claro, las fotos se recogían en una disquetera, no se podían mandar. Claro, y recuerdo que cuando hice la foto, ahora como la mando yo, tuve que recurrir al alcalde del Garrobo, el hombre se recorrió conmigo todo el municipio hasta encontrar un vecino que tenía internet por aquella, estoy hablando de hace 20 años, era una suerte que alguien tuviera internet y un ordenador con una disquetera y pude mandar la foto al periódico y la crónica, o sea, una cosa tremenda, vamos. Bueno, he asistido, he sufrido como cualquier nervense la crisis económica que hemos padecido, la crisis sanitaria, esta última de la COVID ha sido terrible, le hemos tenido que contar a la provincia de Huelva como hemos perdido entre otras cosas nervense muy querido y lo hemos tenido que contar porque así sucedía, he visto como el pueblo se ha transformado en sus infraestructuras en los últimos 25 años y así lo hemos contado a través del periódico también, hemos contado todo lo buenísimo que tiene esta tierra de artista, tela, en el ámbito cultural, hemos contado también las investigaciones del río Tinto que últimamente también han recobrado un nuevo protagonismo, he asistido, he tenido el privilegio de asistir lo más reciente a la apertura de las fosas comunes del cementerio de Nerva, me he sentido un privilegiado por ser el primero en poder contar a la provincia de Huelva lo que estaba ocurriendo en mi pueblo para restituir la memoria de los que ahí se encuentran y todo esto se lo he contado a la provincia de Huelva desde este rinconcito de la cuenca vinera desde Nerva. No quiero cansaros más, el 14, la semana que viene, el jueves 14, lo presentamos en Nerva, estará con nosotros el que fue director también del periódico Javier Chaparro, al que sustituyó nuestra querida Ana Vives y que gracias que me recuperó de Odiel cuando él aterrizó en el periódico y nada, simplemente poner en valor todo lo que hemos hecho en estos 25 últimos años a través del periódico, apostamos por el periodismo de proximidad, este libro lo puede hacer cualquiera de mis compañeros en cualquier zona de la provincia de Huelva, cualquiera, solamente Jordi, Jordi Landero en la costa, te puede hacer una enciclopedia, Eduardo, un volumen de esto solamente para suceso y después una enciclopedia, ¿sabes? O sea, que cualquiera de nosotros puede hacer esto y puede testimoniar todo lo que ocurre en su municipio para que perdure en el tiempo. Nada, ha sido un placer teneros aquí, haber compartido este ratito con vosotros, espero que disfrutéis el libro, espero que lo consultéis, que recordéis momentos vividos hace muchos años y nada, un placer y amenazo con volver el año que viene con otro libro. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!